Se llama Las Calles de Tierra Nunca voy a olvidarme del rancho Siempre voy a sentirme orgulloso Como extraño sus calles de tierra Cuando bebíamos agua del pozo A las cuatro los gallos cantaban A las cinco ladraban los perros A las seis el molino da vueltas Y al trabajo van los jornaleros Un pedazo de tierra sembrado Cuatro vacas y un puerco engordando Una yunta jalando al arado Y mi padre grandando mazorca El comal con la leña del cerro Y mi abuela torteando a las siete Los frijoles sirviendo en la olla Y mi abuelo firmando el machete Sombrero viejo y maltratado Tres camisas y dos pantalones Los guarachis ya están desgastados Pero no me avergüenza ser pobre Nunca voy a olvidarme del rancho Siempre voy a sentirme orgulloso Como extraño sus calles de tierra Y las señoras con su reboso Estarante de la ¡Suscríbete al canal!